Hola chicos de Play Movies, soy Mim Silva y estoy muy muy emocionada porque acabamos de ver Zootopia y claro que ya les tengo los 5 puntos de esta gran película de Disney. Zootopia una radiante ciudad donde animales de todas las razas, depredadores y presas conviven en paz y armonía, pero que es Zootopia, de que se trata Zootopia? Les cuento, Zootopia es esta mágica ciudad, utópica ciudad en la que todos vivimos felices y en paz, los depredadores y las presas pueden convivir civilizadamente, algo que nos hace falta un poco en el mundo humano, pero bueno al menos en Zootopia el mundo animal si lo logró, la historia nos habla de Judy, la pequeña conejita que quiere romper con todos los paradigmas de Zootopia porque aunque es mágica y utópica si existen paradigmas, entonces ella quiere ser oficial de policía y lo logra, pero para ser la mejor oficial de policía se va a encontrar con varias barreras que de seguro a muchos nos pasa, sobre todo cuando salimos de la universidad y creemos que nos podemos comer al mundo, pero la vida nos frena y para eso conoce a Nick, este zorrito que bueno tiene bastante fama de ser un estafador, va a lograr apoyar a Judy para convertirse en la mejor policía. La primera oficial coneja, Judy Ho. En el punto número uno ponemos que como toda película de Disney tiene una gran enseñanza y en esta ocasión nos dice que no tenemos que estar encasillados por lo que somos, no porque seamos grandes o porque seamos pequeños, tenemos que dejarnos llevar por lo que la gente dice de nosotros, siempre tenemos que ser nosotros mismos y perseguir nuestros sueños. ¡Ops! Parquímetros. Señor, no vine como un trofeo. Si no lo logras, renuncias. En el punto número dos ponemos todo el trabajo técnico que realizaron los creadores de Zootopia para que saliera a la perfección. Nos estaban comentando los chicos de Disney que se pusieron a investigar a un animal, por ejemplo, al zorrito. ¿Dónde está el zorrito? Aquí está el zorrito. Investigaron muchísimos tipos de zorritos, vieron cómo era su pelaje, cómo era que evolucionaba de acuerdo a su edad, al tipo de zorro y entonces fue así como crearon a cada uno de los personajes detallando muy, 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 muy bien cada uno de los pelitos. Entonces está súper bien hecha la película y por eso se lleva a nuestro punto número dos. ¡Hola! Tiene que hacerte unas preguntas con respecto a un caso. Pues le hubieran dado el caso a un policía de verdad. Estás arrestado. ¿Por qué? ¿Eri, tu sentimiento? En el punto número tres ponemos el doblaje. Y mira nada más a quién tengo aquí al lado. Esta pequeñita tiene la voz de Carla Medina. Claro que es como un poco imposible reconocerla, pero seguro les va a encantar este doblaje que les quedó perfecto. Y además, esto es como para comentarles. Vean los detalles de los pequeños ratones. En Zootopia todos podemos convivir y todos tenemos un lugar. ¿Ya nos vieron? No importa el tamaño que tengamos en Zootopia, todos podemos ser lo que queramos. Y además, para que tengan una prueba de que el doblaje es excelente, están las voces de René García, Humberto Vélez y Mario Castañeda. Debo rastrear una matrícula. ¿Qué es lo que pienso? Tengo un amigo. Lo que necesites, él lo hace. Todos son perezosos. En el punto número 4 ponemos que esta película es muy graciosa. Y como película de Disney, es graciosa para todos. Hay chistes para niños, para grandes, para los abuelitos, para todo tipo. Así como en Zootopia que todos tienen su lugar, bueno, pues en esta película todos tienen sus chistes. Además, tiene muchísimas referencias. Al parecer se está volviendo como una tradición esto de meter muchas referencias en las películas. Y esta tiene muchas, muchas referencias de Disney que nos harán reír. Y además, tiene referencias de la vida diaria. Porque, por ejemplo, en Zootopia existe Uber. Así que tienen que ver la película y buscar el momento en el que sale el anuncio de Uber. Ojalá y lo logren. Otra referencia de la vida cotidiana que podemos encontrar en Zootopia, como ya habrán podido ver en el trailer, es que, bueno, nuestros amigos perezosos son los que parece que están a cargo de todos los servicios públicos, tal y como en la vida real. No es por ofender Seguro Social, pero yo creo que Flash es más rápido que ustedes. Finalmente, en el punto número 5, ponemos que, como ustedes ya saben, Shakira sale en esta película como Gazelle. Ella hace la voz e interpreta el éxito de Try Everything, que suena tanto en Zootopia y que nos inspira a todos a ser mejores y a tratarlo todo. Pero algo que no me gustó es que, o sea, Shakira siempre pone una canción en inglés y esa misma canción la pone en español. Y para Zootopia esto no pasó. Solo podemos escuchar Try Everything inclusive en la versión en español. Me hubiera encantado escuchar a Shakira cantando Try Everything en español. No pasó. Eso hubiera podido mejorar la película. Y, bueno, pero eso sí, su voz en inglés y en español son la de nuestra querida Gazelle. ¿Qué tal es, Mr. B? No abres ya, no abres ya, no abres ya. Al hielo. ¿Qué? ¡A vida! ¿En qué quedaste? No arrojaran a nadie al hielo en mi boda. Lo lamento, mi amor, tengo que hacerlo. Y, bueno, hasta aquí nuestros cinco puntos de Zootopia. Debería verla ya. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Disney por invitarnos a ver esta película. Quedamos fascinados. Y como Disney no para de consentirnos, también nos dio regalos para ustedes. Les tenemos la película de Descendientes. Esta película en la que trata sobre los hijos de los villanos como Maléfica. Ya saben, de La Bella Durmiente. Para saber cómo ganársela, solo tienen que leer la reseña que estará en güeyalince.com sobre Descendientes. Y ahí les diremos cómo ganarlas. Y recuerden que nuestros amigos de Cinepolis VIP Cosmopol tienen un martes de 2x1. La próxima semana por fin tendremos nuestro especial de los Óscares. Así que no olviden ver Play Movie. Tomen el tren a Zootopia. Soy Mim Silva. Hasta la siguiente película.